Hola amigos, quédate a ver la pelea del año en un verdadero duelo de poder a poder Juan Manuel Márquez vs. Juan Díaz en una lucha salvaje por el campeonato mundial peso ligero Desde el primer campanazo, Díaz al día con coño en contra de Márquez Con combinaciones rápidas, certeras y llenas de poder que estremecerían al dinamita Pero Márquez respondería de poder a poder Y la dinamita que llevaba en sus puños explotaría en contra de Díaz Resatándose una legendaria batalla sobre el ring Y es en el noveno round que Díaz se doblegaría en un poderoso uppercut Que no pondría en malas condiciones Seguido de una ráfaga de golpes que lo pondría a la luna Listo y preparado para el golpe final Y la�, Equipián y la建 Freire, el primer 활동 Y el missions de la prototipación Y la chefe de Marquez Y la montaña, cualquier golpes que haya prescribido Marquez lo que pueda estar al final Y la montaña, el primer campanazo Y la montaña, la montaña Lo que no saben Es una muy buen younga Los campeonatos Con el campeón de la mundial Juan Manuel Luntan Dinámica Márquez Es así que Juan Manuel Márquez obtendría el título peso ligero de la AMB y OMB Y posterior a este duelo a los dos boxeadores se les otorgaría el premio Muhammad Ali Joe Frazer De la Asociación de Escritores de Boxeo de América Catalogando este encuentro como el mejor de aquel año Si te gustó este video déjanos tu comentario Dale like y suscríbete Esto es Visión TV